Música 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta estación vamos a pedir a San Juan Bautista, nuestro patrón, vamos a pedir por todas las autoridades de nuestra provincia y de su campo para que puedan trabajar por el bien común, especialmente los más necesitados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Haga hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, pero también nosotros no nos amamos a nosotros. No nos dejes caer en la tentación que híbranos del mal. Amén. Música Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, en la tierra como en el cielo. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, en la tierra como en el cielo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. 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 Amén, 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 amén. Amén, 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 am en la tierra como en el cielo. A nosotros, a nuestro padre y a la vida, perdónamos nuestras prensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes a él la tentación y libramos a tu alma. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, fuera con nosotros, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu, Santa, defienda sobre cada uno de ustedes. Amén. 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 de esta manera Hacemos la presentación de honor a San Juan Bautista y de la provincia de Churre en la región guacamélica con los fieles de votos el 17 de agosto del 2013 acompañada de toda la familia presente gracias, gracias por acompañarnos le doy a la familia Pérez la familia Marca muchísimas gracias Hacemos el gran recorrido por toda la plaza principal de Churre, Campo a ver los corazoncitos los likes, sus me gustas para San Juan Bautista y por San Juan Bautista las personitas que nos están ahí visualizando a través de las redes sociales las páginas de filmaciones TCP a ver los fieles de votos que estamos en diferentes lugares de nuestro querido Perú a ver esos me gustas queremos ver esos me gustas para San Juan Bautista San Juan Bautista derrama las deducciones a todas las personitas que se encuentran en el exterior de nuestro querido Perú dentro de nuestro territorio peruano de igual manera ahí estamos con San Juan Bautista en San Juan Bautista ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, vamos a pedir nuestra educación, Juan Bautista, o todos los niños y jóvenes que van a recibir los sacramentos de bautismo y la confinación. Nos ayuda a preparar un corazón para poder recibir a nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Delega a nosotros tu reino. Háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ya estamos? Gracias. 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 No, 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 no No, 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 no Bueno chicos, regresamos